Ya estamos casi en las fechas de, bueno casi, estamos ya en las fechas de Halloween, en las fechas de pelis de terror, ¿no? Y quería hacer una pequeña selección entre, bueno, contenido y contenido, que si Disney, que si actualidad, pues vamos a meter un poco aquí algunas pelis de terror que yo creo que estacionalmente, si es que esa palabra existe, pues son las que encajan en estas fechas, ¿no? Por tanto, pues he hecho una pequeña selección y voy a traeros las películas de Halloween y las de Evil Dead. No obstante, quiero aclarar una cosa, aunque yo soy completista y lo he visto todo, he visto toda la saga Halloween, y bueno, la saga Evil Dead no es tan grande, bueno, sí, porque la serie de televisión, pues hace que la saga en sí sean muchas horas, ¿no? Pero bueno, solo son tres películas más un remake y la propia serie de televisión que tiene tres temporadas. Y en Halloween me parece que llevamos pues 10, 11, 12, 13, ya me había perdido la cuenta. Pero las he visto todas absolutamente, pero no voy a hacer una reseña de todas, y de hecho no creo que haga nunca una reseña de todas. No me apetece, sinceramente, no me apetece hacerla, creo que son muy malas la mayoría, la verdad, me encantan esta saga, me encanta Halloween, Viernes 13, todo esto, me gusta, soy un friki de estas películas, pero la mayoría son basura, o sea, es así de simple, son cosas absurdas, ¿no? Entonces me voy a centrar en las canónicas, ¿vale? Me voy a centrar en Halloween, la original y lo actual, que lo de en medio no es canónico, por si no lo sabíais, o sea, ya está, lo han mandado un poco todo a paseo, y por el lado de Evil Dead me voy a centrar solo en la trilogía, ¿vale? Sí es cierto que el remake aprovecho para decir que me gusta bastante, que está bien, vamos, no es nada increíble, pero está bien, dirigido por Fede Álvarez, un uruguayo, y luego pues la serie está genial, ¿no? Es una serie estupenda, pero, ya digo, me voy a centrar en eso porque además, pues estas dos semanas así cuadran justo las pelis de terror y seguimos con Clásicos Disney. Por lo tanto, vamos a empezar directamente a hablar de Halloween. Estrenada en 1978, fue dirigida por John Carpenter, que también compuso la banda sonora, y fue protagonizada por Donald Pleasence y Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, una cría, por cierto, su primer papel. Halloween es la peli por excelencia de slasher, ¿vale? Las pelis de terror muchas veces se confunden, esto es así, yo conozco gente que le dan miedo a las pelis de terror sin haber visto nunca ninguna, porque creen que todas son slasher, cuando realmente las pelis de slasher, aparte de ser un subgénero, simplemente del género de terror, salvo que sea muy raro, tampoco dan tanto miedo. No significa que no haya momentos en los que haya tensión, pero por lo general las pelis de slasher estaban dirigidas a adolescentes, de hecho eran los propios adolescentes. Los protagonistas de las películas, ¿no? Y bueno, pues iban cayendo, ¿no? Y parece que cuanto más lujurioso fueras y estuvieses en una situación más... En fin, pues te mataban primero, ¿no? Y te mataban además ahí en mitad, bueno, en fin, cosas que a veces pasan en la vida. Bueno, la cuestión es que Halloween, para mi gusto, de ese subgénero slasher, que básicamente, para quien no lo sepa, son personas con máscara y armas, ¿no? Y ese tipo de cine de terror, tan, pues como digo, básico, es lo mejor. Es lo mejor, y no solo eso, me atrevo a decir que es de lo mejor de la historia del cine de terror. Me encanta Halloween, me parece una película estupenda. Hay a veces algún año que no la veo, no sé por qué motivo, pero suelo intentar verla todas las temporadas de Halloween, ¿no? Siempre. Yo no suelo hacer estas cosas de ver una peli por temporada, nunca. De vez en cuando me da por alguna peli navideña en Navidad, como cualquier persona, ¿no? Pero tampoco lo he hecho muchos años de mi vida. Y cuando más sigo la tradición, casi cuando únicamente sigo la tradición, aparte de esos momentos de Navidad, como digo, es en Halloween, que yo no celebro Halloween. A mí me da igual Halloween, pero cuando llega esa noche, o la noche anterior, o la noche siguiente, pues me apetece ver Halloween, ¿no? Y es una película, pues, para quien no lo sepa, que trata sobre un señor, bueno, un niño, realmente, ¿no? Que se llama Michael Myers. Michael Myers es un niño que asesina a su hermana el día de Halloween y que 15 años después de estar en un sanatorio se escapa y vuelve al pueblo para, pues, seguir asesinando, ¿no? Es un niño, pues, que da un poco de... no sé, parece un niño normal en realidad, pero luego, pues, da un poco de repeluz porque tiene una máscara muy tenebrosa y da bastante miedo y no habla nunca. Y siempre... no, es como una especie de Darth Vader del mal rollo. En esencia, Donald Pleasence es el psiquiatra que está convencido, bueno, pues, que él le puede controlar, que le puede ayudar, que le conoce muy bien, que es quien mejor le conoce y que, bueno, de alguna manera puede detenerle, ¿no? Los personajes que más conocemos son, pues, eso, el que va detrás de él y la que va siendo perseguida por él, ¿no? En esencia es eso. He hecho una mención de la banda sonora de John Carpenter que me parece una genialidad precisamente por eso. Creo que esta película no sería nada sin su música. Es la película de terror con mejor música. Vale, puedo decir que El Exorcista es mejor porque esas míticas... Pero es del estilo. Si nos damos cuenta, es muy del estilo. Yo considero que esa banda sonora es más motor incluso que el propio Michael Myers. La banda sonora en general, ¿eh? O sea, no digo solo el tema principal. El tema principal es perfecto, es un 10. Pero es que el resto de la banda sonora tiene esos momentos, esas chispas de terror, ¿no? De, no sé, de sonidos especiales, ¿no? Que hacen que sea una música ideal para una peli de estas características y que hace que la peli funcione aún muchísimo mejor, ¿no? Y, por supuesto, hay secuencias del estilo de la del coche, ¿no? Hay un momento en el cual, pues, Michael Myers se sube a un coche y va despacio, ¿no? Ahí por la calle, ¿no? ¡Ah! Hay una gran tensión porque al final tú como espectador también te sientes perseguido. Sientes que hay una figura, una fuerza que te está siguiendo. Nada sobrenatural, en teoría, en teoría, que no lo es, pero todos sabemos que al final lo acaba siendo porque estas sagas se vuelven locas y se... En fin, locuras. Pero en principio esta peli era simplemente un loco, ¿no? Que iba con una máscara y un cuchillo. Y eso, pues, le daba un poco de respeto porque, claro, tú eres Jamie Lee Curtis o sus amigas en esta peli, ¿no? Y sobre todo ella. Y, pues, estás ahí como... Me están siguiendo, en plan... Me está siguiendo un asesino en serie. Es simplemente mi impresión. Ahí está el asesino en serie. Se está yendo. Va a darme un susto por detrás. Es esa sensación de slasher perfecto. Por lo tanto, esa sensación de vigilancia aún tiene mucha más culpa, ¿no? De que el film, pues, sea aún mejor. También quiero destacar que esta película es violenta, lógicamente, pero tampoco tiene tantos sustos. Es una película de terror, pero, quiero decir, no tiene... No es la película más terrorífica de la historia. Vuelvo a repetir, es un señor con un cuchillo. Quiero decir, no hay aquí monstruos que aparecen de repente y te dan un susto, o que te dan un medio infarto, ¿no? No es eso tampoco. Es simplemente, pues, una peli en la que de repente aparece un tipo y, pues, eso, parece que está muerto y, de repente, ¡buah! A través te ataca y tal con el cuchillo. Pero, bueno, que tampoco... O sea, sí, da miedo en su teoría, ¿no? Y violenta si hay una escena en concreto, ¿no? En una cama. Vamos, que no se ve lo que ocurre, pero luego sale lo que ha pasado y dices, ¡ah! Pero, bueno, sí es una peli para mayores de 18 años y tal, pero, bueno, yo creo que tampoco es una cosa... No sé, a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo, ¿eh? Hacen de lo saber. Sí quiero decir también algo muy especial y es que esta peli es la más imitada del mundo. O sea, no literalmente. Hay muchas películas que han sido imitadas, ¿no? En todo. Pero este tipo de género casi que se inició con esta película. Porque es que dos años después de esto llega Viernes 13, que yo ya digo que a mí me gusta bastante, pero, evidentemente, sus películas son bastante estúpidas, ¿no? O sea, y, bueno, a partir de aquí tenemos todo tipo de películas que siguen saliendo, además, y que olvidan por completo la esencia de Halloween. Las películas... A mí me da... Esto es mi opinión, ¿eh? Pero yo creo que coincido con mucha gente que controla sobre este tema. A mí me da la sensación de que las películas de terror son uno de los géneros más maltratados del mundo. Porque, en esencia, las películas de terror se envían al cine como productos muy malos, productos muy bazofia, para que un chaval de 14 años lleve a su novia, también de 14 años, con sus amiguetes del instituto, ¿no? Y se sientan mayores porque van a ver esta película. Esa es un poco esa la mentalidad. Es un poco el público objetivo, ¿no? Y diréis, bueno, bueno, es que esto era un poco el objetivo también de aquellos años, ¿no? Pues fijaos lo que os digo, que creo que no. Creo que sí que ese era el público objetivo, pero esta película era una película que se había creado para ello, ¿no? Luego ya, de Viver el Estrés en adelante, ya sí que empezamos a ir por esos derroteros. Pero, por eso a mí me parecen tan significativas películas como Feliz Día de tu Muerte, que es una película que a mí personalmente me parece muy normalita. O Freaky, que es una película también muy normalita. Pero son películas que le dan un poco una vuelta a esa cosa, ¿no? Y con cosas súper vistas. Porque en Feliz Día de tu Muerte tenemos un bucle temporal, que lo hemos visto un millón de veces en el cine. Y es que en Freaky tenemos un body swap, ¿no? Un cambio de cuerpo, que también lo hemos visto un montón de veces en el cine. O sea, son cosas súper utilizadas, pero que por lo menos le dan un poquito de diferencia. Y ver un slasher típico, ya sea de un tío asesinando a la gente, o por otro lado, la típica casa que hay algún espíritu, ¿no? Que lo hemos visto 200 millones de veces en el cine. A mí me da una pereza ya. Porque son películas hechas de nuevo lo mismo, ¿no? Y lo mismo. Y no tienen ningún tipo de nada especial. Halloween es todo lo contrario. Es muy especial. Es muy difícil para mí decidir cuál es la mejor película de la historia del cine de terror. No voy a poner a Halloween en el primer lugar. No voy a hacer ese top por el momento, vamos. Porque es muy complicado. Pero sí es cierto que en el subgénero slasher, insisto, para mí Halloween es la mejor del mundo con muchísima diferencia. A mí me parece que cumple perfectamente su cometido y además es una de las películas más rentables posibles porque tuvo un presupuesto muy moderado y cuarenta y pico años después seguimos recibiendo material de esta saga. Es una saga que es de culto prácticamente, ¿no? Y qué mejor película para ver en Halloween que Halloween, ¿no? Que es que se llama así la película directamente. Y no porque haya calabazas asesinas, insisto, sino porque simplemente los hechos suceden en la noche de Halloween, ¿no? Por lo tanto, bueno, no puedo dejar de recomendar esta película, sobre todo a los fanáticos del cine de terror, lógicamente. Y se va a llevar, sí, señoras y señores, una a más. Como casi siempre digo, ¿no? Cuando, bueno, siempre lo digo, cuando esto sucede merecidamente, me encanta Halloween, me parece una de las películas más destacables de la historia del cine, por eso que todo toca comentar que es bastante y por muchas otras cosas que hubiese comentado, no sé si la reseña fuese más larga. Pero, pero no lo va a ser porque dentro de un par de días os voy a traer la reseña de la secuela canónica. Eso no significa Halloween 2, ni 3, que por cierto, ni siquiera tiene nada que ver con Michael Myers. No lo entiendo. Pero bueno, ni 4, ni 5, ni 6, no. Ni siquiera Halloween 20 aniversario, ni nada de eso, no. Ni los remakes, nada, nada. Yo voy directamente a la peli del año 2018, que también se llama Halloween, curiosamente. No Halloween 2, ni Halloween resucita, no, no, Halloween, otra vez. Lo mismo, ¿no? Que no es un reboot, que es una secuela directa que ocurre 40 años después, por la cual, pues ha continuado la saga. Por lo tanto, eso es lo que os voy a traer en un par de días en este canal. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, ya sabéis que ha sido así y nos vemos muy pronto con más contenido. Hasta entonces, un saludo. Chao. Chao.